9 de diciembre de 2003, Palm Springs, California. Tina, Shelly y Jessica eran tres divorciadas que se la pasaban bebiendo con su pensión alimenticia. Por los malditos. ¡Salud! Y si se acababa el alcohol, se turnaban para ir a buscar más. Jessica era la conductora ebria designada para hoy. Es tu turno. Un reciente arresto por conducir ebria podía traer problemas. Pero no por mucho tiempo. Cortadora. ¡Adiós! Jessica salió directo al jardín. Cualquiera que opere un vehículo en cualquier carretera, ya sea un cuatricilio, una bicicleta o una cortadora de sesgo motorizada, puede ser arrestado por conducir ebria. En todo Estados Unidos, alrededor de 1.4 millones de personas son arrestadas cada año por conducir ebria. Aproximadamente 11.000 de ellas mueren en accidentes y relacionados por conducir ebria. Luego de pasarse un cartel de alto, Jessica comenzó a llamar la atención. Señora, por favor, detenga el tractor. Por favor, apáguelo. Y con la policía detrás de ella, Jessica aceleró. Señora, detenga el tractor. Pero con una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora, su única opción era salirse del camino. Tendré que detenerla. Allí fue cuando Jessica se topó con lo peor. La caída la aturdió, pero no detuvo la cortadora. Esta potente cortadora de 3.200 revoluciones por minuto con hojas de 50 centímetros atravesó sus tejidos, sus arterias y sus huesos. Y al hacerlo solo bajó a 2.800 revoluciones por minuto, fuerza suficiente para cortar el resto de su cuerpo. Le trituró y provocó hemorragias en tan solo segundos. Para cuando llegó el policía, la borracha ya estaba muerta. Número 618, conductora podada.